Eh, sobre luz Lleva a baje Eh, sobre luz Lleva a baje ¡Suscríbete al canal! 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 Y amor, la hue Y amor, la hue Es over luz, es over luz Es over luz, es over luz Where my phone, I found my touch I go need now, as a shiny way Where my phone, I found my touch I go need now, as a shiny way Where my phone, I found my touch ¡Azibuyé! 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 ¡Vamos a ver, bella! ¡Vamos a ver, bella!